¡Ho, ho, ho, ho! ¡Merry Christmas! ¡No! ¡El Grinch! ¡Rompiste! Soy un pino de Navidad. ¡Así es! ¡Celera Navidad! ¡Pero sin COVID! ¡Hazvik se chingó mi casa! Gente, estamos a tres. ¡Tres! Tres respuestas a una respuesta de empezar el Compras de Pánico. ¡Se viene! ¡Se viene potente! ¡Uy! ¡Quiero una de estas! ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que es de Amazon Estados Unidos! ¡Adivinen quién me lo mandó! ¡Tenía que ser la burra de Belén! ¡Oh! ¡Si necesitamos uno de estos! ¡Chate! Tenemos que hacer casas de estas. De hecho, voy a comprar varias y vamos a hacer esto en el Compras de Pánico con más gente. Árbol de Navidad decorado. ¡No mames que es un árbol ya decorado! ¡No mames! ¡Es lo mejor que he visto! ¡O sea, literal! ¡Miren! ¡Lo pones como si fuera ropa! ¡O sea, pones este y ya está! ¡Wow! ¿Minions? ¡No mames! ¡Es una pistola de Minions! ¡Oh! ¡Es la pistola de pedos, ¿no? Pero es una buena compra. Creo que merece que lo compremos. ¿Te dice custom escala camioneta de la Guardia? ¿Qué? ¿Es un Hot Wheels de la Guardia Nacional? ¡Uy! ¡Lo necesito! ¡Uy! ¡Vale 200 pesotes! Pues sí, jalo. Me lo voy a guardar por acá, güey. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Algo así! Mira, de hecho, estos dos me gustaron más que este nomás. ¡Uy! ¡Loco! ¿Se viene Bargrinch? ¡Uy! ¡Loco! ¡Está bueno, eh! Sí llega a tiempo. Llega, de hecho, un día antes. La entrega más rápida, que esta es la que me sirve. ¿Qué tenemos por aquí? La taza de Lego. Loco, esto me lo mandan todos los capítulos. La voy a terminar comprando una vez, loco. Mira, la voy a comprar, güey. Vale 200 pesos. Digo, para que ya se quiten la duda de cómo es la taza de Lego. ¿Qué pedo con esto, güey? ¡No mames! ¡No mames! Te espero abajo de mi arbolito. ¡Yo abajo del arbolito! Yo tenía una bola de estrés de básquetbol que estaba bien chida. Literal, la aplastaba así. La podías lanzar y todo. Estaba muy cool. Había una que era como de básquet. Estaba chido. Giant Stress Ball. ¿Qué tan grande es esto? Eh, podemos comprar esta y la probamos en stream. Digo, recuerden, compras de Pónico es para comprar las cosas que a lo mejor ustedes no se animan a comprar. Bueno, yo soy un yo soy el pendejo que gasta su dinero en esas cosas. Eh, mira, Rick and Morty, pero para tu arbolito de Navidad. Mira, este yo creo que sí me lo voy a comprar, eh. ¡Oh! Hablando de disfraces God. Este, de hecho, está más God todavía. ¡Uy! ¿Halan? Es que está caro, pero la neta me gusta. Electronic Diet Cast Pokeball Replica. Se ve de huevos. Güey, yo la quiero definitivamente, pero ¿qué pedo con el precio? ¿Por qué vale dos mil pesos esto? Cabrón. Venga, ¿un juego de doce? Ok, bueno, ni pedo. Yo quería comprar, no sé, una o dos. Pero bueno, voy a comprar doce gafas de Navidad. Oye, para andar con toda la actitud. ¡Grande Chayán! Ay, cómo olvidar cuando Chayán me trajo a la vida. Bueno, eso dice mi mamá. Yo no sé por qué dice que ese señor es mi papá, pero bueno. ¡Eh, un uno de Frozen 2! No mames, ¿hay de Frozen 1 y de Frozen 2? Oye, no es mal uno del capítulo. Ok, inflables de árbol de Navidad con pingüinos. Opción número 2, un dinosaurio con gorro de Navidad. Que todavía no me queda muy claro. Opción número 3, un Santa Claus con dos renos. Opción número 4, un dulce de estos navideños. Ok, ¿cómo va la votación? Ya no inflable número 2, el de dinosaurio. Ok. A ver, en verdad, sí, es de los más... Está muy chido el dinosaurio. Y sí llega a tiempo. Bueno, gente. ¡Hola! ¿Cómo estás, espectador promedio? Sí, tú, el tonto que está viendo esto y probablemente no quiere gastar en pendejadas, pero para eso estoy yo, tu amigo marca gamer, tu amigo de toda la vida que va a estar comprando pendejadas por ti y mostráretelas aquí en directo para que tú no gastes y yo sí gaste. Así es. Así que lo único que te pido es que te suscribas en el botón de abajo. Es totalmente gratis si lo estás viendo en YouTube y si lo estás viendo en Twitch, cuesta suscribirse, pero no tienes que ver anuncios. Así es, como lo escuchas. Así de increíble. Así es, parece irreal. Pero bueno, suscríbete. No sé qué es qué. Normalmente algo que hago en compras de pánico, intento abrir las cosas antes de... Para ya como que acomodarlas. Pero ¿sabes qué? Fuck it. ¿Qué es esto? ¡No mames! Es un calendario de gatos haciendo popó. Me da risa que empieza desde septiembre 2021 hasta diciembre 2022. Güey, empieza en septiembre. No es broma. Y ahí tenemos el primer gato ahí con una cara bastante potente. Se la está pensando. Si te gustan mucho los gatos o la caca, tienes un calendario bastante bueno. Así que, pues bueno, espero que les guste porque a mí no. Siguiente compra de pánico. Así es. Esta personalmente es de mis compras favoritas. Esto, a ver, yo les explico. Yo compré como 40 cosas, pero esas 40 no llegaron como 7 o así. Entonces, compré esto. Dirás, Barca, ¿qué es esto? Aquí dice la caja inútil. Está medio... medio incómodo ponerle pilas a esta mierrecita. Pero bueno, a ver, en teoría ya está. Vamos a probar. Sí funciona. ¿Vieron eso? Acaban de ver lo que yo. Guau. Simplemente guau. ¡No mames! Gente, aquí no saben qué... ¡Hola, verga! ¡Mi papá! ¡Amigo! ¡Llegó mi papá! ¡Me juego la vida por ti! No mames que es el pino ¡Es el pino plegable! ¡Oh, quiero ver esto! Ok, les explico. Contexto. Me da mucha flojera armar el pino. Es una putiza. Entonces, ¡compré un pino plegable! ¡Wow! Oye, es mejor de lo que pensaba. ¿Vieron eso? Ok, obviamente le tengo que instalar el... Tiene como un tubito. Oye, esto sí es una buena compra. Miren, miren qué rápido. Editor, pon un cronómetro. Pon un cronómetro. ¡Puta madre! Editor, espérame. Editor, aguanta un poco. Espera, editor, se me está desarmando. Ok. No, no es cierto, editor. No, sí pone el cronómetro desde que te dije. No, editor, tú sigue, tú sigue. A ver, pon un cronómetro de speedrun de un pendejo armando un árbol de Navidad. Va, corre tiempo. Uy, esto no cierra. Bueno, da igual, lo voy a poner así, como un alambre, pero da igual. Ok, listo, pum. Sigue el speedrun, eh. ¡Listo! ¡Wow! Nunca había visto un árbol de Navidad tan rápido. Güey, de verdad está de huevos. Si no han visto Spider-Man, tranquilos, no los vamos a spoilear aquí porque respetamos mucho que seas un tacaño y no vayas a comprar el boleto de una vez. Claro que festejamos la Navidad y también Spider-Man. Sí, me queda pequeño, pero no pasa nada. Hola, convencha. Está bien cabrona. Esto como objeto de colección está cabrón. Mira, viene con una cajita para guardarla. La Pokebola se puede guardar aquí y tiene esto que es como para que prenda, supongo. Ok, es una Pokebola que se siente muy cool. O sea, ¿es metálica? Leo, yo te elijo. ¡Pum! No, no es cierto. Pero vean esto. O sea, esta sí se siente como una Pokebola. Güey, qué loco. Si eres fan de Pokémon, esta está muy cabrona. Ah, miren. Bueno, esto es para el pino, pero compré un rig navideño, un rig navideño con regalo para el pino y este lo voy a colgar en el pino y también tengo un Morty, Ricky Morty navideños. Oh, no mames. Este sí lo voy a empezar a utilizar. Este me lo va a llevar a Uruguay porque me voy de viaje. ¡Qué pedo! Así es. ¡Celera Navidad! Pero sin COVID. Esto es como un paquete de cosas para fiestas navideñas. No me preguntes por qué compré tanto, pero literal sí, compré, creo que son como 12 pares de lentes navideños. ¿Qué pedo, chavos? Es Merry Christmas. ¿Qué tal, chavos? Soy el profe de física. Hoy vamos a ver la ley de Ohm. De verdad, me voy a poner todos los lentes que hay. Los de Santa están muy verga. A ver, estos, bueno, están curiosos. Me los voy a poner. Dame un segundo. Todavía no quiero que lo vean. Bueno, sí, fuck it. ¿Saben qué es esto? ¿Han visto a los Minions? Bueno, es una pistola de pedos de los Minions. Si quieres que probablemente te hagan bullying a la escuela y no tener ni un solo amigo, estás en lo correcto comprando ese tipo de cosas. Ah, puedes hacer que tire agua. Bueno, eso es muy asqueroso. ¿Qué? No, ven. ¿Qué va a salir dentro? ¿Agua? Mejor. ¿Un pedo? Así es. ¿Te gusta? Ya lo hago así y me empiezo a cagar. Para disimular. Así es, una calceta de billoda para tu chimenea. No me acordaba que había comprado esto. ¡Oh, cabrón! Güey, ¿por qué compré dos? O sea, no recuerdo. ¿What? ¿Me mandaron dos inflables de dinosaurio? Tengo dos inflables de dinosaurio navideño. ¿Por qué? Hazte pa' allá. Hazte pa' allá. Hazte pa' allá. No, no. ¡No! ¡El Grinch! Rampísimo. Ahorita Barca se está poniendo un disfraz que viene siendo como de una bolsa de patatas. No me acuerdo, salió en las aventuras del Jack. No sé si vieron esa película. Esa película da traumas. Acerqué a alguien. ¡Ay, ya salió! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? Ok, ya me despido, amigo. Ya llegó el Grinch. Está muy verga, pero está muy cómodo. Güey, está muy verga, ¿eh? La máscara, de verdad, miren, está pasada de lanza. Qué bueno que Hatwick se puso el del Grinch, así no me tengo que poner doble. Miren, chat, este es el dino... el dinosaurio inflable con regalos. Me mandaron dos de esos. Lo bueno es que no hace tanto ruido como los demás. Ok, gente, últimamente he estado muy estresado, entonces me compré esto. Es una bola gigante antiestrés. Esto la verdad no tiene mucha utilidad más que eso. Si eres una persona muy ansiosa, te estresas, pues le agarras una de estas y puedes pegarla, puedes lanzar. Yo cuando prendo directo y empiezan a preguntar sus estupideces, mira, suscriptor promedio, marca pegándole un flotter. No, amigo, ok, esto lo compré en una tienda de Navidad. En la tienda de Navidad estaba esto. Dirán, marca, ¿qué es esto? Es un adorno para tu pino. Es el reno que... Es el reno... Amiga, me encanta mi pelo. ¡Listo! Parece que hay metido un reno en tu pino. Es horrible, es el peor adorno que he visto. Pero lo compré porque estaba muy feo. No, mames, es lo mejor que he visto. Así es, un Hot Wheels de la Guardia Nacional de la Guardia Nacional. Así es, por si querías tener tu troca de la Guardia Nacional en Hot Wheels. Está bien verga, hasta tiene las ruedas tuneadas. Güey, los detalles, los detalles. Tiene hasta el número 911 ahí. Güey, tiene muchos detalles. Está muy bien hecha, güey. Hola, soy Barca. Bienvenido a otro capítulo de no me dan suficiente dinero por humillarme en internet. Soy un pino de Navidad. Hola. Dios, este es más feo, eh. Este es más feo de lo que esperaba. Y mira que esperaba que fuera feo. Miren, esto de aquí, esto de aquí es una taza de Legos. De verdad, o sea, es una taza que le puedes ir construyendo cositas. Pero literal, como pueden ver, es una taza que tiene Legos aquí enfrente, aquí atrás tiene para poner. Y de hecho, viene con Legos adentro. Uy, eso está muy cool. En resumen, es una taza y por ejemplo, yo quiero, oh, mira, tengo un hartudito de Lego. Pum. Y ahora, uy, todas las mañanas, una tacita de café con mi hartudito ahí colgado. Uy, está enfocando a Chayanne, creo, güey. Güey, Chayanne, deja de quitarme cámara, cabrón. Gente hermosa, les cuento. ¿Qué tienes por aquí vacan las manos? Ya más o menos algunos lo vieron, algunos no. Cada capítulo de Compras de Pánico, nos tomamos la molestia de indagar entre todas las variedades de unos que existen. Entonces, como no podía ser diferente en este capítulo, hemos adquirido otra de estas curiosas colaboraciones de uno con Pum, Frozen. Pero no es el primero, es Frozen 2. Dirás, Barca, ¿por qué compras unos? A veces ni siquiera abres la caja, a veces ni siquiera te fijas en las tarjetas. Yo te diré, tienes toda la razón. Me acabo de pegar en la cabeza con eso, pero eso no importa. No vamos a abrir ese uno porque estoy harto. Estoy harto de los unos. Así que, no va a ser diferente, compramos ese uno, se los quería mostrar, disfrútenlo, no lo voy a volver a tocar en mi vida. Ahí se va a quedar. Pero bueno, hey, miren también, el otro día que estaba en Fashion, comprando cosas que faltaban para compras de pánico, compré esto. Por si eres una persona muy cliché, puedes comprar tu propia bolsa K, ¿cómo se llama? K59 o K54. o K54. Así es, tu propia bolsa de cubrebocas para hacer tus compras y burlarte de una pandemia mundial. Así es, compra ya tu nuevo cubrebocas enorme y sálvate de esta pandemia. Un abrazo. Ya no puedo respirar. Miren, 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 life hack, life hack. Estoy dormido, pero ustedes no lo saben. Oh, y aún más estúpido que estas gafas, hay unas gafas que tienen esto dormido. No entiendo cuál es el sentido. Es como, jaja, profe, se la creyó, sí estoy despierto. Si tienes hijos y quieres que se gasten todo su dinero, que no guarden ni una sola moneda, les puedes comprar esta alcancía, la más horrenda del mundo. Mira. Genial. Qué ganas de no volver a hacer eso en mi vida. Sorrenda. Pero bueno, pues creo que voy por los gatos. Voy a intentar ponerle mínimo el gorrito de Navidad o el gorrito o Leo leñador. Eso puede estar muy cool. Voy a buscar a Leo. Se lo intenté poner, pero no le queda muy bien. O sea, sí le queda bien, pero se lo quita. Pero bueno, voy a intentar que le vean cómo le quedaría. Ahí está, fachero. Ahí está, creo que está mucho mejor el gorro de Navidad. Mira, así nomás. Leo. Amigos, tenemos match outfits. Miren nomás. Boom. Un pop socket de TikTok. Así es, gente, quiero estar a la moda. Así es. Si quieres arruinar tu teléfono por completo. Porque dirás, Barca, tu funda está bien fea. Puede estar peor. Listo. Y ahora puedo agarrar el celular así. Algo que absolutamente nadie pidió, pero ahora puedo agarrar mi celular así y grabar TikToks. Ey, sí, mira, uh, selfie. Y pega muy cabrón. Pega, ahora tengo miedo de no poder quitar esto de mi funda. Verga, pega muy cabrón. Demasiado. No sé si dejarlo, es que me da mucha risa. 280 tatuajes de dragones. 280 tatuajes de diferentes dragones. Mi pregunta es, ¿cómo se hacía lo de los tatuajes? Todo esto que están viendo, me lo voy a tatuar en el antebrazo. A ver, me lo voy a sostener así de mientras. Oh, oh, ya se están poniendo. Wow. Miren esto. Son horribles. Son como dragones a la mitad. Oye, no, pero fuera mames, sí funciona. ¿Qué onda, hermano? Sí, soy el barca tatuado. ¿Qué pedo? No tengo trabajo, no pasa nada. Sí me van a dar trabajo porque si no, los voy a denunciar por discriminación. Oye, ¿ya viste mi nuevo tatuaje? Sí. No, no es por presumir, pero sí, ya me tatué. ¿Qué significa? ¿Qué te importa? Me tatué porque me gustó, hermano. ¿Qué onda, hermanos? ¿Cómo están? Oigan, ¿qué pedo? Oigan, ¿alguien vio mi Yeti? Ah, por cierto, me tatué. Ah, no manches. Chavos, ¿ya vieron mi funda del Tistos? Ah, está cabrona. Mira, mira, ah, mira, ah, ay, se me cae el teléfono, ¿no? Porque tengo mi, mi pop, pop suck, o ¿cómo se llama? Ok, última vez empate mundial. Ok, tres, dos, uno, dos. ¡Ay, lo agarró! No mames. Bueno, está bien descalificado, descalificado ese. Desgraciado. Eso lo agarré antes. Eso fue, bueno. Tienes razón, no, soy una persona justa, ya estaba parado. persona justa, va a valer verga. No, no, ya ganaste. Desgraciado, me ganó. Ok, diez subs que le debo a Hasbic. Segunda disciplina es esto. Digo, esto, esto es de lado, digo, para que se vea. Yo en la que más confianza me tenían en esto. Güey, que feo. Ah, espera, espera, esto tiene truco, esto tiene truco. Yo le pego así y tú le haces así, eres otra. Güey, no se vale, acabo de descubrir cómo le hace el Hasbic. Mira, qué desgraciado, con razón. Eso es un plajo, él inventó este juego. Ok, le empaté, chat. Uno. Ok, dos tiros, un punto. Tres tiros, una. Cuatro tiros, dos. Último tiro. Cinco tiros, cinco tiros, dos. Hasbic, un placer jugar, amigo. Es que de hecho creo que se juega hasta de frente. Considero que trae jardín más en este. Mira, aquí viene todo lo que necesitas. Decoración, no sé qué es esto. Ah, es como para las puertas. Ok, necesitamos algo para cortar aquí. No, los dientes, qué asco, güey. Güey, ayúdame a cortar esto. Pero ya lo baboseaste. Ay, güey, nos hemos dado besos de comp... No, es broma, no es cierto. Mamá, es una broma. Ok, yo me voy a bañar. No, no es cierto. Ya vengo. Voy a lavar las manos para poder usar el de este de Hasbic. La risa que está hablando y pues el micrófono lo tengo yo, güey. Está hablando ahí yo aquí con el micrófono encima. Pero güey, está súper entretenido, yo no voy a cortar la ilusión. Yo no lo voy a andar diciendo. Ustedes le dicen si quieren. No, aviso Twitch, qué sad. Un saludo. No pasa nada, lo pueden ver resubido en YouTube. Yo creo que lo voy a estar resubiendo el 20 algo. 23, 20, maybe 24, maybe es un video especial navidad. O sea, digo, es temática navideña, obviamente, pero no sé si se sube como tal en Nochebuena o así. Ok, gente, quiero que, ok, vamos a hacer showcase de nuestras casitas. Aquí está la mía. Como pueden ver, tiene una puerta muy, muy curiosa. Guáchanse esto, amigos. Parece que está sorprendida, parece que tiene un ojo, parece que está visca. Oye, la neta, la neta estoy orgulloso, no esperaba nada de nosotros. No se alcanza a ver, amigos. Tiene plástico. Tiene plástico. A ver, es que ahorré tiempo. No, o sea, tiene plástico, pero ahorré... desarmó mi casa, descalificación, descalificación, tiró mi pared. ¿Ves? Esto es una lección de vida. Tiró mi pared. No, desarmó. Hasbik se chingó mi casa. Pues espero que les haya gustado este compras de pánico. Muchas gracias. Gracias a Hasbik por acompañarme, estuvo muy divertido. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que es lo más importante. Que tengan unas felices fiestas. Nos vemos en próximos capítulos de compras de pánico. Soy judío, feliz Hanukkah, para los que anden por... Feliz Hanukkah de parte de Hasbik, que es judío. Nos vemos en la próxima edición de compras de pánico. Si quieren más capítulos, no olviden dejar su like y pues nada, si llegamos a... 221 mil likes, va a haber un compras de pánico antes de que se acabe enero. Si no, lo van a tener hasta febrero. Y va a haber un compras de pánico de Hasbik vestido de algo raro. Déjenos en los comentarios y el comentario con más... con más likes va a ser el disfraz que le voy a comprar a Hasbik. Este va a ser mi outro. Solo voy a hacer esto. Qué curioso que la gente sigue viendo esto. O sea, me imagino que habrá alguien que no habrá quitado el video, que sigue viéndome hacer esto. De verdad, ya vete del video. O cliqué en uno de los que está saliendo en pantalla. Así es. O suscríbete. Suscríbete.